Bueno, estamos en el stand de BMW. ¿Qué novedades tienen para este verano? Hola Nancy, buenas tardes. Bueno, tenemos varias novedades. Tenemos ahora en el Driving Experience Center una gama muy grande de vehículos para poder hacer pruebas de manejo desde camionetas. Tenemos una X5, una X6, una X3. En autos tenemos un Serie 3, un 120. Tenemos también vehículos deportivos de alta gama. Tenemos un M3, un M4. Para poder disfrutar un poco más de estos autos, poderlos conocer y que los clientes también que estén interesados puedan venir y disfrutar de un gran momento. Tenemos una zona lounge arriba donde hemos hecho una alianza con Pisco Portón donde los clientes van a poder venir y disfrutar de un momento agradable dentro de nuestro local. Este local ha tenido una muy buena acogida. Ya estamos desde el año pasado Este año hemos tenido una acogida mayor. El hecho de que los clientes puedan venir a un local donde puedan sentirse cómodos, donde puedan disfrutar de nuestros vehículos. De verdad, para nosotros es muy grato eso. Y creo que para los clientes también, ¿no? Tienen una muy buena experiencia. El tema de los test drives vivenciales también hace que podamos seguir avanzando, ¿no? Seguir dándonos a conocer como marca. Hay un modelo, y eso es lo bonito de esta marca, ¿no? Que hay un modelo específico para cada gusto. Además de la exhibición de vehículos, tenemos también lo que es Lifestyle, tenemos lo que es Car Care, para lo que es todo el cuidado de nuestros vehículos. Tenemos, bueno, desde BMWs pequeños, ¿no? Para los niños, bicicletas. Y bueno, todos los productos y todos los artículos que pueden encontrar en cualquier tienda de BMW lo tenemos aquí. En realidad lo tienes todo, ¿no? Viene una familia, no quiere un auto, tiene un carro pequeño, tiene una bicicleta. Así es, en realidad, bueno, contamos con todos los artículos para que las personas puedan sentirse como en cualquier tienda de nosotros. ¡Gracias!